Mi viejo y querido abuelo que sabe de nuestra historia y que guarda en su memoria Mensajes de nuestro suelo, es refugio de los sueños de bandurrias y huemules Y en los espejos azules el elige navegar La guan, la guan, la guan, es nuestro abuelo la guan La guan, la guan, la guan, es nuestro abuelo la guan En la nieve y la montaña el alerce se empecina desde el llano hasta la cima Va tejiendo como araña su madera y sus hazañas Sus raíces beben hielo y sus ramas pidan cielo para animarse a volar La guan, la guan, la guan, es nuestro abuelo la guan La guan, la guan, la guan, es nuestro abuelo la guan La guan, la guan, la guan, es nuestro abuelo la guan La guan, la guan, la guan, es nuestro abuelo la guan Gracias por ver el video